Si quieres venir a Canadá, tienes que acostumbrarte a palabras como Team Horton, sitio donde se vende café Plazas, no plazas de mercado, sino plazoletas donde hay muchos locales comerciales, parqueaderos Y otra palabra es Mandarín, restaurante chino para todo el multiculturalismo en Canadá Y hoy, Canadá Day, julio primero del 2009, están ofreciéndole a todos, a todos, a todos los clientes Almuerzo gratis desde las 12 del día hasta las 8 de la noche Eso es algo casi que histórico, demostrando como es la cultura china de unida Eso es un ejemplo para el mundo, que tenemos que ser unidos para vencer Eso me falta un poquitico a los, a los, a los hispanos ¿Cuánto tiempo has estado esperando? A las 10.30 ¿Tres, más de tres horas? Oh, ok, buena suerte Y por eso estamos aquí, para presenciar la fila que se está haciendo El Line Up, como dicen aquí en Canadá Aló, lo estoy grabando Hay más de mil personas acá No, si logramos entrar hoy Yo creo que nos vamos bien servidos Dios mío, bendito, nunca había visto tanta gente ¿Cómo se nota que a la gente le gustan las cosas gratis en estos países? Bueno, en el mundo, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? Es difícil encontrar cosas gratis Pero bueno, hoy los chinos están diciendo Presente, presente en el Canadá De ahí, con un buffet gratis Para su distinguida clientela multicultural Ustedes pueden ver aquí Gente de todas las latitudes ¿Y saben cuál es el único requisito? Ser ciudadano canadiense Así que eso no es para todo el mundo Miren toda la cantidad de gente que hay Esto sí está, pero increíble Y ustedes como pueden observar La fila es enorme Porque están ofreciendo el almuerzo gratis El buffet, todo lo que usted quiera comer All you can eat, totalmente gratis Y nosotros no podíamos desaprovechar esa oportunidad Y al mismo tiempo entonces estoy aprovechando Para hacerles un monólogo brillante Acerca de lo que es la cultura china en Canadá ¿Cómo reconocerlos a ellos? Porque tienen buena y mala fama Así como la tenemos los hispanos o los colombianos Hablemos de la mala fama De la mala fama de los chinos es que dicen que manejan Es que muy mal De la buena fama es que son muy unidos Que no desperdician nada Que tienen buenas cámaras Que le toman foto a todo lo que se mueve Y si viven aquí en Canadá No son cualquiera Ellos tienen acá buenos apartamentos Los que vienen de esos países Han vendido sus pequeños apartamentos Y se han comprado aquí unas grandes mansiones Otra cosa que usted diferencia de la cultura china Es que a pesar que le da dificultad De expresarse en otra lengua diferente al mandarín Como es el inglés Por su posición hasta de la boca De todo ese cuento Ellos hacen el esfuerzo para revolverse Sin embargo Se ven muchos barrios En donde ellos solo hablan chino Y no quieren aprender el inglés o el francés Son los idiomas principales aquí en Canadá Acá no solo hay un Chinatown Hay tres Chinatowns en Canadá Así que eso hace diferente Hasta en el mismo New York Nosotros somos los que tenemos más Chinatowns Aquí en Canadá Que en cualquier parte del mundo También les puedo decir Que los chinos son los que mueven la economía Hoy en día del planeta Y aquí en Canadá tienen fama Porque tienen almacenes de Doloramas Dollar Stores Todo lo que uno quiera comer Aquí está ¿Qué quieres? ¿Eso? Vea, eso es por todos lados Lo que uno quiera comer Ven por acá El que persevera alcanza Aquí estamos Vea Todo lo que usted quiera comer Feliz día al Canadá Calo Julio Mami Fuegros Ecuador Happy Canada Day Los chinos son mayoría visibles en este país Nosotros los hispanos Somos los que somos minorías Lo que pasa es que somos visibles y oibles Sí Porque nos hacemos ver Y nos hacemos sentir Y nos hacemos oír Nada más cuando fuimos a recibir la ciudadanía Eran 27 países 69 personas en total De 27 países recibiendo la ciudadanía Y cuando dijeron Brasil Ok Sri Lanka Ok Pakistán Ok Colombia Y eso que éramos tres Somos una minoría Oíble Y aquí en Canadá Nos consiente bastante Que a pesar de que somos poquitos Y vivimos todos esparcidos Sobre todo los colombianos Algunos Viven en London Londombia London, Ontario En Hamilton En Mississauga En Toronto Hay grandes concentraciones En el área de Janey, Wilson Finch Whatever Bayview Yo estoy al norte A 45, 50 minutos de Toronto Y casi no hay colombianos Es más No hay colombianos Mi pueblo es de portugueses Así que Nosotros estamos todavía Un poco esparcidos Los chinos Están en todo el planeta Y en Canadá Están en cada uno De los barrios Y tienen sus negocios De supermercados De verduras De frutas Sus Convenience O Salsamentarias O Sitios donde Venden Mecaticos Y chicles Y casas Porque ya las estaciones De servicio No son tanto para chinos Sino más como para Gente de Sri Lanka Indianos Se ven mucho En las estaciones De gasolina Que más les digo Que en Canadá Cuando uno llega a Toronto Muchas veces Uno no siente Que haya llegado A Toronto Sino a la China Porque hay mucho chino En Toronto Sobre todo en Vancouver Si usted se va para Vancouver Encuentra más chinos Pero por toneladas En Vancouver Que Que en otra parte De Canadá Un poquitico De información Brillante Para que ustedes sepan Aquí los señores ¿De dónde estás? ¿De dónde estoy? De Toronto Ah, Toronto Canadiens Sí ¿De dónde estoy? ¿De dónde nací y nací? Nueva Nueva Ah, bien 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 Excelente Soy de Colombia Nueva Canadiens Cidad Bien Bien Estoy hablando De la cultura china De la cultura china En este Multicultural Country Como Canadá Que los chineses Son muy importantes Para esta economía Para este país Y Ya Para el final Quiero decirles Que ellos también Tienen costumbres Ellos tienen la costumbre Por decir algo De taparse la boca Por todo Sobre todo Cuando se están riendo Ellos se riren Y muchas veces Les da pena Les da pena Hablar inglés Si prefieren Hacerlo En su idioma Los veo Uno manejando Unos carotilinos Y les gusta mucho Tirarse gasecitos Del oficio Esos son los chinos Los chinos O no Chinos son buenos Para ¿Ya? Son los famosos Y malos Los malos Lo más curioso De todo Es que dentro De toda esta gran fila que ustedes han podido observar y presenciar con sus propios ojos lo que menos hay es chinos y sabe usted por qué en calo julio casi no hay chinos aquí en esta fila porque todos están trabajando allá en el restaurante están mesereando pero si vea ecuatorianos vea ahí está Ecuador con bigote de mexicano y vean aquí a charliza de ecuador veanlo un disco más cuántos llevan en canadá 25 años y de cuánto es la condena cadena perpetua vea como la que tiene ahí y es que es bueno que se reconozca entre la multitud tiene su cadenita de oro bien presentado de buenas gafas las mujeres bien arregladitas eso si bien es bien arregladita y los chinos se diferencian porque porque el chino le gusta mucho conversar hacia acá chavo y hasta en la taza sanitaria ellos se sientan encima de la taza así nos ha visto y trabajar más en factoría y